Gracias por ver el video. 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 Pero de inicialización no quiero decir que vamos a configurar la red de ninguna forma, sino que el principio lo que vamos a hacer simplemente es descubrir, intercambiar información de seguridad para saber que mi vecino pertenece al mismo dominio al que yo pertenezco, por ejemplo. Entonces lo que pasa aquí es que cuando empezamos, cuando hay dos vecinos, cualquiera, lo primero que hacen es que intercambian paquetes que dicen, este es mi identificador. Este SUDI, que es el identificador de la caja, es único y seguro. Entonces intercambian ahí. Yo soy el enrutador 5 y vos sos el 4, y ahí lo intercambiamos. Existe, y aquí lo que estoy enseñando es un enrutador nuevo, lo que llamamos un proxy, que es ya un enrutador que ya está registrado dentro de la red, y existe otra caja que es el registro, que es el que en realidad sabe de todo, o sabe todo en cuanto a quién pertenece este dominio. Y ahorita vamos a configurar eso, voy a hacer una demostración ahora aquí en vivo, sobre cómo configurar esto y cómo la red se va a autoconfigurar. Entonces, en este caso, este nuevo dice, esta es mi identificación, el proxy dice, ok, perfecto, aquí está mi certificado, y como este proxy ya pertenece a la red, entonces lo que va a hacer es que le va a enviar al registro la identificación. Le va a decir, me encontré aquí a alguien que quiere entrar a la red. Entonces, el registro, que en muchos casos también es el CA, el Certificate Authority, va a tener una lista o alguna forma de identificar que esta caja de verdad pertenece a este dominio. Entonces, en general vamos a configurar dominios, Cisco.com, BlackRock.org, o lo que ustedes quieran configurar. Y entonces la pregunta aquí es que si la acepta. Y entonces lo que va a pasar para allá es que vamos a enviar parámetros de dominio para allí y para acá. Esto no es configuración, simplemente son parámetros de que sí, saben, lo vamos a aceptar en el dominio, y hay algunos parámetros específicos, como por ejemplo, ¿quién es el registro? ¿Dónde está el que registra todas las cosas? No hay configuración de enrutamiento, no hay configuración de rutas, no hay configuración de... nada más. Todo lo demás se va a aprender eventualmente dinámicamente. Por ejemplo, ahora les voy a enseñar servicios. El KFTP, o tal vez el AAA, o alguna cosa de esas, lo pueden aprender dinámicamente a través de la ruta. Entonces, la idea aquí fundamental es que vamos a usar ese identificador único y seguro para poder inicializar el dominio. Bueno, entonces vamos a ver, hagamos el cambio aquí para ver si nos sale esto. Déjame apagar la computadora. Entonces, esto lo que es, es una máquina virtual que tengo aquí corriendo mi máquina. Y lo que tengo son todos esos enrutadores ahí virtualmente corriendo en... con iOS. iOS sobre Linux. Entonces, armé esa... esa red. Simplemente, voy a ir a los enrutadores y los cablí a todos. Todos están desconfigurados, no hay enrutamiento, no hay nada. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a conectar aquí, voy a hacer un... a este primer enrutador aquí, el primer enrutador que está aquí, que es el 100, que está ahí arriba, a este simplemente porque está ahí lo voy a configurar como el registro. Yo primero voy a configurar cualquier enrutador. Voy a configurar ese como el registro. Y lo que va a pasar es que entonces ese enrutador va a después empezar a descubrir autonómicamente a los demás enrutadores. y los va a poder de alguna forma validar. Entonces, me conecto ahí. Y voy a hacer... Voy a hacer el M por primero. Y entonces voy a configurar la información mínima que requerimos en la red autonómica. Entonces, en este caso, a este enrutador, que es el único que voy a configurar, lo voy a configurar como el registro autonómico. Los demás enrutadores no los voy a tocar. Y lo que voy a definir es el ID del domain. En este caso, lo voy a poner Cisco.com. Como es un registro, pues el registro tiene que saber a quién puedo aceptar mi dominio. Puede ser que yo quiera aceptar a cualquiera que tenga el dominio igual a Cisco.com o puede ser que yo quiera poner, digamos, una lista. Entonces, en este caso, tengo una lista aquí que ya preparé que se llama... se llama eso. Entonces, esto lo único que es, es... para que lo vean. Bueno, esta lista es lo único que es, es una lista de números de serie y de identificadores. Entonces, lo que van a ver aquí, es que este enrutador se llama 100. Entonces, la lista, simplemente lo que había, era una lista de enrutadores igual a lo que tenemos aquí. Que va a decir 100, 101, 102, todos los que va a permitir. Ah, a ver. Con razón no funciona. El enrutador es inteligente. Más inteligente que yo. Entonces, aquí dice, en este caso es muy sencillo, es el Product ID, Unix, lo que sea. Eventualmente puede decir otras cosas, como Cisco, o alguna cosa de estas. y tiene un número de serie. 100, 100, 101, o sea. Entonces, lo que va a pasar eventualmente, es que, cuando los enrutadores se van a registrar, va a poder revisar esa lista, y los va a poder aceptar. ¿O no? Y, lo otro que voy a hacer aquí, es que voy a decir, voy a programar el CA. En este caso tengo un CA, aquí también me pido en algún lugar. Que, lo voy a usar, creo que es esta dirección. Y voy a arrocar eso. Entonces, esto lo que va a hacer, es que va a empezar a buscar sus vecinos. Y a ¿Cómo escribir yo? Entonces, esta es la información de este enrutador. Dice ahí abajo, el número de serie 100, y tiene otras cosas, el dominio, y lo otro que tiene ahí, es una dirección. Una dirección TV6. Que, esto es en realidad un hula, que calculamos ahí, con una fórmula mágica. Que, le asignamos, como un loopback, y ahora van a ver para qué, a cada enrutador que vamos configurando, que vamos descubriendo. Algo importante, es que, algo importante, es que, tenemos soporte para, IPv6. Nada más. Pueden configurar sus redes, si quieren, con IPv4. Eventualmente, encima de eso. Pero todo este descubrimiento autonómico, solo pasa con IPv6. Ustedes ven ahí, que dice, esto es, Show Autonomic Registered, Devices Accepted. ¿Cuáles son los dispositivos que hemos aceptado? Entonces, ahí dice 100, 101, 102, 200, 202, 203. Si les fijan, en la topología, estos son los enrutadores de aquí arriba. Ya descubrimos, digamos, la primera, la primera capa, ya vamos por los 200, 202, ya lo vamos descubriendo. Entonces, obviamente, esto empieza a descubrirse desde arriba, o desde cerca del registro, porque es donde sabemos quién está, y vamos para abajo. Entonces, ese proxy que les enseñé antes es, obviamente, el enrutador del borde que va descubriendo otros enrutadores nuevos ahí para abajo. Entonces, eventualmente, vamos a descubrirlos todos. Ahí tenemos un poquito más. Entonces, volvamos a la presentación para seguir un rato más. Ahora más tarde, lo que vamos a hacer cuando descubra todo es que vamos a irnos a conectar a otro rutador sin tener el rutamiento configurado en ningún lugar. Entonces, esto es básicamente lo que acabo de hacer, que es configurar el registro y estas cosas. Voy a bajar ahí para que después ustedes puedan verlo si quieren. Podemos, entre otras cosas, por ejemplo, descubrir si hay VLANs dentro del sistema. Podemos crear listas de qué está dentro del sistema y qué está afuera del sistema. Un montón de cosas diferentes. Entonces, ¿por aquí me hace falta algo? A ver, me voy a pasar tú. Entonces, lo que vamos a hacer, así que descubrimos a todo el mundo, es que vamos a crear lo que llamamos un canal virtual fuera de banda. En realidad no va a ser fuera de banda, lo que va a hacer es un VRF, un interface virtual que va a correr encima del plano físico que ya existe dentro de los rutadores. Entonces, le decimos fuera de banda, pero en realidad no es fuera de banda. Entonces, esto fue lo que vimos antes. Yo me registro, le preguntamos al registro, el registro dice que sí, cambiamos parámetros, hay algunos parámetros de configuración. Por ejemplo, cuál es el VRF que vamos a usar para este plano de control, para que todos estemos de acuerdo con cómo mandamos los paquetes. Pero después nos vamos a comunicar simplemente sin tener direcciones. Puede existir, como ya vimos en el dibujo antes, entre el proxy y el registro toda una red de notadoras. Pero esa información tiene que llegar hasta el registro. Entonces, lo que hacemos es que todo lo que pasa, ya dije que todo es IPv6, pero todo, la comunicación, es usando link loco, IPv6. Entonces, lo que vamos a crear al final es un overlay de punto a punto, de salto por salto. Entonces, en general, cuando pensamos en un overlay, pensamos en que empieza aquí y termina por allá cinco saltos después. Aquí es como un overlay que va de salto a salto, que es más o menos esto. Entonces, tenemos las direcciones del link loco, los rotadores que se verificaron porque tienen certificados y creamos este túnel seguro. Perdón, entre ellos en un VRF específico. Tenemos ese loopback que fue esa dirección IPv6 que vieron por ahí, que es una dirección que la calculamos ahí mágicamente, para después poder ir a un rotador específico. El camino hacia ese rotador específico de nuevo es usando salto por salto, usando link loco de IPv6. Existe el rotamiento dentro de este plano de control. Lo que usamos ahí es el protocolo Ripple, que es el protocolo que se usa en el Internet de las Cosas. Se usa para sensores, y ese tipo de cosas. Usamos ese porque es un protocolo que usa muy pocos recursos. Entonces, ustedes van a configurar su red normalmente con lo que sea que la configuren o SPF o cualquier cosa, BGP, cualquier cosa que van a hacer o la pueden controlar de un controlador central, si quieren, lo que ustedes quieren hacer. El plano de control va a estar ahí para que ustedes puedan a través del plano de control configurar, pueden monitorear, pueden llegar, no importa cuál es la configuración del resto de la red, van a poder llegar al enlutador. No depende, como dice ahí, de la configuración ni de la tabla de orden. Entonces, tenemos ese overlay ahí y obviamente lo que queremos es que si tenemos un controlador o una máquina que va a configurar, tal vez un servidor de TFTT, cualquier cosa que ustedes pongan, tenemos que meterlo dentro de la dentro de la del DRF, vamos a hacer un comando que existen otras cosas que se llama, en este caso se llama Autonomic Connect y ahorita después voy a configurar esta dirección IPv6 que es simplemente una dirección porque ahí tenemos otros servicios y otras cosas que podemos hacer ahí. Eventualmente, esto es obviamente para el demo, eventualmente muchas de esas cosas las vamos a poder descubrir. ¿Dónde están los servidores? ¿Qué tipo de credenciales tienen? ¿Podemos aceptar en el dominio o no? Etcétera. Entonces, eso tiene varias ventajas. Como ya mencioné, es obviamente seguro, se administra automáticamente. Estamos aquí hablando, todos estos túneles se están creando, ya seguro ya están listos y ya podemos navegar a través de la red, conectarnos a cualquier lugar y configurar, ver lo que está pasando adentro. Lo podemos hacer manualmente, podemos, este es un canal seguro, entonces no tenemos que por ejemplo hacer un SSH a un enrutador, porque ya vamos por el canal seguro que está completamente encriptado también. Simplemente podemos usar un teleno para llegar a cualquier lugar, independiente de la configuración, pero sin embargo hay comandos que podemos usar para ver o hacer debugs o lo que sea para saber qué es lo que está pasando, a pesar de que no vamos a configurar nada. Entonces, devolvámonos otra vez a esta otra computadora, por favor. Y aquí lo que quiero hacer ahora es entonces, volvemos ahí al mismo y si vemos ya están todos los computadores ahí configurados. entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a ver, voy a decir show autonomic devices register accepted detail. Entonces, no solo puedo ver quién está conectado, sino que entonces ahí me dice que el resultado 1, el 2, el 3, los que sean, cuáles son las direcciones de IPv6 que tienen. Entonces, yo ahora puedo conectarme a cualquiera de ellos. Entonces, para hacer esto más emocionante, ¿a cuál quieren que me conecte? De todos estos, ¿alguien te diga un número? 202. Ok, perfecto. Entonces, esto es, ahora sí, el riesgo grande de 202. Entonces, voy a buscar aquí una lista de todos los dispositivos que aceptamos, ¿verdad? Aquí dice 101, no sé qué, 201, 202, dice por aquí, ¿verdad? Entonces, aquí dice la dirección IP. Entonces, voy a coger, voy a coger esta dirección, el 3, 6, que vamos a usar y lo primero que voy a hacer es que voy a decir, voy a decir ping, ¿cierto? Entonces, voy a decir ping y el comando se me olvida, yo creo que es ping, vrf, cisco, economic y la dirección de, respondió todos los ping ahora, obviamente, no tenemos ninguna ruta dentro del rutador, las rutas que tenemos, las rutas que hemos aprendido de el canal este virtual que conseguimos. Ese rutador 202 no está, no sé, no sé, no sé, ni dónde era, aquí está, no está, el 202 está aquí, no está directamente conectado al 100, es donde yo estoy. Entonces, yo puedo hacer otras cosas, como por ejemplo, puedo parar aquí y puedo decir telnet, es un telnet, es un rutador, eeeh, claro que esto es, ya, entonces, lo puedo conectar ahí, yo creo que esto es un password malo, sí, no sé, obviamente, como es la prueba en vivo, falla la autenticación, pero, bueno, la teoría es que podemos conectarnos ahí, a ese otro rutador y podamos, podemos verlo, por eso es que yo nunca hago demostraciones en vivo, porque siempre algo, falla. Por cierto, ¿quién fue el que dijo 202, para no volverle a hablar nunca más en la vida? Es de la competencia, es de la competencia. Fue el de Ericsson. ¿Qué problema con el de Ericsson? Tratemos una vez más, y si no, pues vamos a seguir. No, lo malo es que le cambiamos el password, no es Cisco Cisco, es otra cosa, entonces, bueno. Lo importante aquí, es que vamos a poder ver, entre otras cosas, en ese enrutador, yo puedo hacer lo mismo que hice antes, puedo ver, cuáles vecinos tengo, por ejemplo. Puedo fijarme en la tabla de enrutamiento, entonces, puedo decir, por ejemplo, Autonomic Neighbors, y entonces, claro, esto es de vuelta en el 100, en el 100 dice que los vecinos son el 101 y el 102, puedo entonces hacer diferentes cosas de ahí. Lo importante aquí, y si volvemos a la otra presentación, es que creamos un canal, ya vieron que pude hacer un ping, por lo menos, pude llegar hasta ahí, no puedo volver, existe conectividad, dentro de esta red, que la creamos, sin tener que tocar nada. Nosotros tocamos el registro, y el registro, en este caso, es un enrutador, pero puede ser cualquier otra cosa. Entonces, pudimos haber configurado una red completa, con este canal autonómico por encima, sin tener que tocar ningún enrutador. Entonces, eso es lo que yo acabo de hacer ahí, verdad, todo esto, que fue crear ese whitelist que habíamos puesto, la invitación del, del CA, por ahí, que pueden ser, también puedo tener registros que son redundantes, puedo definir, como dije antes, configuraciones en cuanto a VLANs, etc. Eso se los dejo ahí, para que cuando bajen los slides, puedan ver, si alguien va a ir a, bajar el código de open source, puede también, ver eso, y usarlo. entonces, lo que nosotros empezamos haciendo, con estos certificados, es que empezamos a tratar, de ver cómo podíamos, automáticamente, darle seguridad, a una red. Y, la idea era que, si nosotros, teníamos, certificados, de un dominio específico, en las cajas, entonces podemos descubrir, quién pertenece al dominio. Y, entre otras cosas, es fácil descubrir, pues, quién no pertenece al dominio. Y, entonces, ahí nos da, un, un perímetro de la red. Lo que estamos haciendo al principio, era, creando perímetros, de red. Esto, nos ayuda también, montones, porque podemos entonces, automáticamente, por ejemplo, asegurar la red. Y decir, este interfaz es interno, este otro interfaz es externo, hay ciertas cosas, que yo voy a permitir, en interfaces internos, tal vez, un protocolo de notamiento interno, pero en interfaces externos, no, por ejemplo. O, si alguien trata de hacer un telnet, a mi red, desde afuera, o un SSH, sabiendo que es un, interfaz externo, no lo, no lo dejo. Pero existen montones de cosas, yo puedo configurar, simplemente sabiendo, ese tipo de cosas. Entonces, por ahí, fue por donde empezamos este proyecto. Entonces, nos dimos cuenta, que si yo podía, saber quién era mi vecino, pues, podía crear una comunicación, segura, conectada con ellos. Y si lo hago con un vecino, y ese vecino lo hace con el otro, con el otro, con el otro, creamos este canal, virtual. Que de nuevo, es independiente, completamente independiente, de, la configuración, del plano de datos, del plano de control, que vayamos a configurar, en el erotador. También, como está en, dictado y separado, eso quiere decir, que si yo estoy en el plano de datos normal, de la red, no puedo, en realidad, atacarlo. Porque, no lo veo. No existe. No está. Entonces, claro, de aquí, tenemos un montón de otras posibilidades. No solo podemos descubrir, quién más está por ahí, sino que podemos, configurar, nosotros tenemos código, que configura, una red completa, o SPF, hace multicast, configura, BGP, todo lo que ustedes quieran, lo hace. Basado, en el conocimiento, de que somos nosotros, estamos dentro del mismo dominio. Lo que acabamos de hablar, es esta parte de aquí abajo, que le llamamos la infraestructura, de networking, que hace, que identifique el dominio, que descubren los vecinos, que ya la competencia me está echando, que, etcétera. Y después, lo que vamos a tener arriba, que todavía, esto que hace falta, son servicios autonómicos. Servicios de red, como por ejemplo, enlutamiento, monitoreo, múltiples, otras cosas, que se los puedo configurar autonómicamente, basado en esa infraestructura. Ya dije, esto lo estamos estandarizando, en el grupo de Anima. Pueden ir a leer todo eso, si quieren. Y también tenemos esto, en open source, en el código de OpenDaylight, que es un controlador, que se está por ahí abierto, pueden ir a buscar, esto que se llama, el Scenet Bootstrapping Infrastructure, y lo pueden usar, no solo en enlutadores, lo pueden usar en cualquier cosa. Porque así que tienen, un certificado de dominio, un equipo, y hay alguien a la par, que pueden verificar. Entonces, ya hablé, de todas las ventajas, baja la complejidad de la red, porque ayuda a autoadministrarse, autodescubrimiento, es independiente del plano de datos, es independiente de la configuración, nos da un canal seguro, para poder comunicarnos, no solo, tal vez de un controlador. Fíjense que empecé a hablar al principio de ese día con un controlador, y después dije, bueno, ahora hablamos de interruptadores, podemos intercambiar información, podemos conectar el NOC, y ir a través de ese canal, para, de nuevo, monitorear, controlar, etc. Esto es lo que queremos, como dije antes, es, hay algunas plataformas, que las pueden ver ustedes, y lo que queremos es que, obviamente, nos den alimentación, que nos digan qué más se les ocurre, que nos digan si les gusta o no, para empezar, eso es algo que viene en los interruptadores, que no tienen ustedes que configuren nada, porque es autonómico, precisamente. Lo único momento que tienen que explicarlo en los interruptadores, si no lo quieren, hay un comando que se llama NO AUTONOMIC, y nada más. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Aplausos.